Río 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 R Felicidades nuevamente por ahí, reiteramos la felicitación A Cristela, a toda la familia González, a la familia Jaramillo Bueno, recordamos, acérquense con nosotros Vengan a solicitar sus ocasiones Vengan a solicitar sus saludos en esta noche A los amigos de las cámaras A la gente de Imagina Films Ahí les estamos siguiendo los saludos inespeciales En esta gran ocasión, amigo Pero Mickey, estamos de fiesta por aquí en el mero Río Lanja de Dolores y algo André, pues vamos a seguir complaciendo por aquí en toda la recinta Que nos está acompañando en esta noche Recuerden si gustan algún tema, algún saludo en especial Aquí al frente del escenario, vamos a tratar De complacernar toda la recinta que nos acompaña de este lado Por acá la recinta que nos acompaña Por ahí, de Río Lanja, saludos en especial para ustedes Díganme A ver, por supuesto, ahora les estamos siguiendo los saludos Bueno, a la gente que trae un bote en la mano Bien, atención, grito Pero no sabía un solo Te quiero mucho Te traigo el dispensamiento de las olas Yo no pago con traiciones Yo no pago con traiciones Yo no pago con traiciones Pero no sabía un solo Y yo no pago con traiciones 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 Yo no pago con traiciones Yo no pago con traiciones Y 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 yo no pago con traiciones Ando buscando un oído Que del corral se salió Pero hay allí Y de la cara moré Tengo la tierra de mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da Que no vi yo descontar Que el pierdo del ingarapuyo Pero ay, ay, ay Que amaste cuatro Y de la cara moré Pero ay, ay, ay Que risa me da El misterio que existía En la celda veintisiete Fue una láctea con soñoso Que a los besos daba muerte En el terror de la sed Que al beso que ayer trampa Muerto lo habrían sacado Que al beso que ayer cerrará Que al beso que al beso que ayer cerrará A la cara seca yo no veré Por el año de luchinita Por el año de luchinita Que el vídeo que lo encerrará En esa maldita En esa maldita ciudad No sé Me dibujé Me dibujé Y me dibujé Y me dibujé Y me dibujé Y me dibujé Creía que era el treno Despertar de tu piel No sé Y fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue el impulso al final De quererte de más Y tan solo lo recibí La mitad Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Frío en la habitación Bajé la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Y ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Ya te amo A pesar de que has ido Mi peor error ¡A Heather! A ver la guardia Música Bajé la guardia A ver la guardia Ya estamos sirviendo El pareja de las canciones En esta noche Viene la canción De llorar Por acá De las primeras canciones También nos estaban solicitando Y bueno Tenemos por aquí El aviso Por favor Dieron a mover es una camioneta Chevrolet con placas de Texas. ¿Quién trae una Chevrolet con placas de Texas? Al parecer está absorbando. No sé si ya le pegaron. Es una Chevrolet con placas de Texas. T-D-1-79-81. Pero ahí vaya a moverla. Por ahí se la aviso. Es una camioneta de Chevrolet con placas de Texas. Pero ahí está. Ahí se la aviso. Por favor, dinamovele. Bueno, bien. Vamos a ver las eneguillas. Van a perder el correo del muerto. Pehuano, todo lo complacemos. Claro que sí. La canción entre Perico y Perico. A ver a Compa Picolín que viene por allá de San Miguel de Allende. A la gente de San Miguel de Allende. Tenemos gente por allá de San Luis Potosí. Por allá los amigos que vienen por allá de la capital Potosina. Ahí les estamos ayudando los saludos bien especiales en esta noche. Me compone a mí que estamos de fiesta por acá en el mero río Lanja de Dolores. De Dolores Hidalgo. Mi hermano. Vamos a seguir avanzando. Primero vamos a tratar de seguir complaciando la receta acá de la piscina de Salacita de La Buena. Por allá en los instantes más vamos a tratar de complacer los corridazos que nos están solicitando acá en ese humilde repertorio. Primo. A ver, por supuesto a los amigos por acá imagina a Films también que andan aventándose ese gran compromiso. Por allá los muchachos les estamos saludando. A todas las parejitas enamorados les estamos ayudando también los saludos y los que vienen solteros arrímense a la pista saque al muchacho saque a la muchacha a bailar. Estamos celebrando por acá los 15 años de Cristela con la familia González con la familia Jaramillo en el río Lanja de Dolores Hidalgo. Me compone a mí que ahí tenemos el saludo. A ver, el saludo a los palanocitos también que nos acompañe por allá de Irapuato. Le mandamos el fuerte abrazo. La cita de por allá del Valle de Santiago se va a hacer especial para usted. Dígame. Vamos a cambiar. Tenemos cumbia algo tranquilito. Escribo mensajes todas las noches pero los voy a quedar en visto ese mal rato mejor me lo hago. Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa no pienso humillarme pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero pero al contrario estás allá donde esté tu lado. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas deberías estar aquí, aquí donde te quiero pero al contrario estás allá donde te extraño quisiera decirte que vuelvas, que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelva Llevo varias noches pisteándome el dolor rogándole a Dios que me devuelva tu amor te llame te llame bloquear si amas que quiero hablarte solo dame un minuto para explicarte perdóname, que la regué que la regué me equivoqué perdóname no lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir y jamás se quedó con el olor a ti yo te extraño te extraño y si me extrañas por favor dime que sí por favor dime que sí Poco dije, sí para usted, dígame. A la gente por allá, el zapote que se me dice dejar a venir, ahora les estamos saludando el pleito por acá de Mero Río Lanja, ahí les estamos enviándolos a los heranos, ahora a su pareja, pongas y a bailar eso. A la gente por allá, el zapote que se me dice dejar a venir, ahora a su pareja, pongas y a bailar eso. A la gente por allá, el zapote que se me dice dejar a venir, ahora a su pareja, pongas y a bailar eso. A la gente por allá, el zapote que se me dice dejar a venir, ahora a su pareja, pongas y a bailar eso. A la gente por allá, la gente por allá, la gente por allá, pongas y a bailar eso. A la gente por allá, la gente por allá, pongas y a bailar eso. A la gente por allá, la gente por allá, pongas y a bailar eso. A la gente por allá, pongas y a bailar eso. Dicen 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 Dicen